Contigo freno el tiempo Que si no es ahora Dime entonces cuándo Vamos a vivir el hoy Este es el momento De seguir bailando Ven aquí Al presente Ven aquí No lo pienses Ven y disfruta el momento que pasa No puedes vivir del ayer o el mañana Vamos a festejar Que todo saldrá bien El mañana no llegó Disfrutemos el aquí y ahora Hoy me voy a divertir Viviendo la aventura toda hora Vamos a vivir el hoy Que si no es ahora Dime entonces cuándo Vamos a vivir el hoy Este es el momento De seguir bailando Ven aquí Al presente Ven aquí No lo pienses El mañana no llegó Disfrutemos el aquí y ahora Vamos a vivir el hoy Vamos a vivir el hoy Que si no es ahora Dime entonces cuándo Vamos a vivir el hoy Este es el momento De seguir bailando Ven aquí No lo pienses Ven aquí Al presente ¡Hola gente! ¡Suscríbete al canal!